¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el campo? Les saluda Ricardo Escobar y esta vez estamos desde la ganadería GS. Y por supuesto aquí con Don Giovanni Sorto, pues mostrándoles lo que él tiene disponible. Ahora amigos, queremos ahí también escuchar la opinión de Cristian. A ver Cristian Bosque ha sido muchas veces, ¿qué es lo bueno que ha visto del ganado que tiene Don Giovanni? ¿Por qué lo recomendarías ahí a los amigos? Vamos, fíjate Ricardo que no solamente posee animales de raza pura como el Gir, el Holstein o media sangre como el Gir Orlando. Básicamente tiene buenos cruces acá de animales que son muy buenos para ganaderías con su ato de ganado doble propósito. O cruces más que todo para la leche, incluso han visto por acá que él hace sus aclaraciones, que el toro puede servirle para la carne, para la leche o doble propósito. Y eso es muy bueno Ricardo, encontrar un ganadero así porque eso a los amigos que desconocen un poquito, le sirve mucho. Para seleccionar su toro, su navilla y buscar lo que le convenga más a él. Excelente, de hecho admiramos mucho y apreciamos que Don Giovanni nos comparta mucha información sobre estos ganados europeos, los encastes. Incluso, con la honestidad de decir, este es más para carne que para leche, pero igual no se descarta que pueda tener una muy buena producción lechera. Solo recordadme Christian, cuáles son las diferentes clases de ganado que tiene. Girse, ¿verdad? Que maneja, pero que otra. Fíjate que maneja también Brahman, en este caso, Guirolando, Indobrasil, Brahman, Sardonegro, incluso, casi, nos falta muy poquito, va a traer unos lotes de navillas disponibles. Y, este, vamos a ser pendientes para informarles a ustedes. Y, por supuesto, tienen casto, Guirolando. Exacto Ricardo, es lo mejor, pues, algo que sea cómodo para los amigos y que sea bueno, ¿verdad? Y, incluso recuerdo unas Nelore que tenía. Pero bien, ahí los dejamos con las imágenes. Recuerden siempre comentar, buscarnos en las redes sociales, escribirnos a nuestros números. Que de verdad les agradecemos que hoy sí nos tienen con mucha tarea, amigos. Así que, ahí los dejamos con las imágenes y que sigan disfrutando de videos de El Salvador en el campo. Hola, ¿qué lees que es bien arisco? Hola, ¿qué lees que es? Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz